Me enamoré por internet. Autora Paloma Díaz. Me enamoré por internet. ¿Qué qué? Es lo primero que me preguntan cuando cuento la historia. Y sí, suena loco y descabellado. También es arriesgado, pero así fue. Me enamoré muchísimo, como nunca. Pero no quiero adelantarme. Empecemos como se debe. Por el principio, la historia comenzó así. Yo tenía 29 años, 20 kilos de más y toda la presión social que puedes imaginar. Ya casi 30 y soltera. Pero si quieres tener hijos, no te piensas casar nunca. Estos y miles de comentarios del estilo eran los que recibía en las reuniones familiares. Pero lo que ellos no sabían es que había toda una historia detrás. Quiero contarte que mi última relación me dejó en la calle emocional y monetariamente. Aquel exnovio había sido el amor de mi vida y por lo tanto había compartido todo con él, incluyendo mi dinero. Así que cuando terminamos me quedé sin nada y me costó mucho trabajo reponerme. Pero esa es otra historia. A mis 29 años llevaba mucho tiempo soltera, tratando de recuperarme a mí misma. Pero cuando terminas con alguien, cuando tuviste una relación tóxica y una ruptura trágica, o pasas por un plips rápido, te reparas y vuelves a arrancar, o te acostumbras y te estacionas por mucho tiempo. Y así me pasó. Me estacioné por mucho tiempo. Tanto que me olvidé una vez más de mí. Después de todo aquel suceso, puse un negocio de extensiones de pestañas que me ayudó a estar completamente ocupada. Me movilé a trabajar y a desfilarme físicamente. Los kilos fueron aumentando sin darme cuenta. Hasta que mi ropa dejó de quedarme. Y no me preocupaba en lo más mínimo por mi apariencia. Ni siquiera me daban ganas de pintarme las pestañas. Imagínate. Simplemente no me importaba.